Francisco Cieza Sánchez Muy buenos días a todos Espero que lleve fuerte porque creo que es una buena noticia y para todos los agricultores, sobre todo para todo Piura Miren A veces hay tantos lugares donde uno quisiera estar pero lo más importante no hay el dinero en la cantidad suficiente para entrar en serie en paralelo a todos los lugares pero estamos avanzando Hay algunos que dicen no, pero solamente en tal sitio, en tal sitio y los caceríos, nada Hemos empezado una obra en la campiña y ya lo estamos terminando y así vamos a ir avanzando entonces no es tan cierto como algunos dicen solamente acá y no en los alrededores estamos trabajando en paralelo sino que no tenemos toda la cantidad de dinero en un determinado momento para empezar en serie en todos lados pero vamos avanzando recién estamos terminando el segundo año tenemos dos años más para seguir corriendo esta obra la vamos a empezar y ustedes ven que todo este sector está cambiando hicimos el Dren Interacción y el Dren Interacción nos ayuda fuertemente ustedes saben que son los últimos que viven acá son los que más sufren en las lluvias porque todo el agua baja acá y ustedes están toda la noche a veces ni duermen por botar el agua para que a sus niños no se perjudiquen ese Dren Interacción es una de las grandes soluciones y espero también en el breve plazo hacerlo un desnivel allá y apoyarlo seguir apoyando a Jorge Chávez para que todas las aguas se vayan a ese Dren Interacción y nuestro asentamiento Jorge Chávez pues no sufra como lo viene en anteriores años sufriendo y hasta la maquinaria trabajando ahí hoy día esta obra la idea es va a servir para todo Catacauce si bien es cierto está acá porque aquí hay un terreno en los metrajes apropiado para hacer una sintética de fútbol y también una parte va a ser destinada para los niños, para juegos para nuestros niños pero es para todo Catacauce este lugar antes por ejemplo las casas que están allá yo le pregunto a los que viven allá ¿valían lo que valen ahora o no? ¿quién quería venir a vivir allá? nadie ¿o quién quería venir a vivir atrás? donde una vez una canchita donde tiene un un carnero un cacho creo que es ahí los huesos que se ponen ahí pelotean y se ponen en la no, ¿quién quería vivir? nadie y ha cambiado bastante ha cambiado bastante por las horas que estamos haciendo lo que costaba 100 soles ahora cuesta 1000 soles ahora con esta plataforma va a valer todavía más entonces ustedes por ejemplo cuando vengan antes por ejemplo me decían vas a hacer la sintética de nuevo Catacauce nadie va a ir miren ahora la gente juega hasta la 1 de la mañana ven gente de Piura que vienen con sus niños ahí y hay negocios que están apareciendo de los mismos moradores pero en ustedes están en cuidar eso esto es progreso para ustedes para sus niños ustedes tienen que darle seguridad y garantía para que la gente venga para acá por ejemplo mucha gente a lo mejor no encuentra una sintética de fútbol en Piura y viene acá con sus familiares a divertirse y toda la gente acá van a abrir nuevos negocios y van a beneficiar a ustedes y ustedes tienen que cuidarlo porque no dicen pasa un carro último modelo no que le suceda lo que sea no mi hermano porque ese cuando sale si le pasa algo nunca más regresa dependerá de ustedes ¿quieren que seguir viviendo como vivían antes? no creo tienen hijos y si tienen hijos ustedes quieren algo diferente para sus hijos entonces eso es más o menos como pensamos nosotros y creo que también ustedes comparten mi manera de pensar otra de las cosas es lo siguiente miren cada sol de la municipalidad no es mío no son de los regidores no son de los funcionarios es del pueblo de Catacás por lo tanto cada sol lo tenemos que invertir de la mejor manera yo les digo a ustedes yo no voy a permitir que se enalganse el dinero ya me la hicieron en algunas horas pero no me la van a volver a repetir ¿por qué? a veces por ejemplo venimos y hacemos la obra desde el ingeniero lo trata de hacer largo para durar dos meses tres meses chambeando y reventando chichas por allá chelas por allá o colomestros y ahora se acabó eso en una obra ya en un día dio un plumazo me volé al ingeniero residente al ingeniero asistente hasta el planillero y me lo iba a volar también a la gente municipal porque se habían coludido para hacerlo larga la obra al hacerlo larga la obra ellos bien cobraban pues reventaron las chelas y si se perjudican yo el pueblo porque ese dinero no es mío es del pueblo si yo estoy trayendo progreso para acá tengan la pena seguridad que no voy a permitir que se malgaste el dinero aquí el que ganan suel es porque se ganó el sol no bien bacán así haciendo plan H por allá y después al fin de semana llevamos el billete y al final le sale cara la planilla y el pueblo de Catacabas ve que aquí se malgasta la caca mientras en otro lugar en Madrid aquí va a cambiar sí pero les digo que aquí voy a cuidar solo a sol antes la municipalidad contrataba el personal todos el palillero venía ¿cuántas horas trabajaba al día? 8 horas oye vino para allá y no había material sí alcalde pero como no había material hemos estado esperando el material ¿así de trabajar? no ahora todo lo voy a hacer por servicio todo en la campiña ha funcionado lo hemos hecho y hemos cumplido la meta aquí quiero que si he programado la obra determinada meta esa la voy a cumplir porque no va a ser el caso que yo programo esta cosa esta cosa acá al final falta plata no paramos la obra porque ya no hay plata no lo voy a cumplir las metas pero me voy a subir caso yo mismo voy a ir para acá como todo va a ser por servicios por ejemplo vamos a hacer el tanqueo por ejemplo ya los ingenieros varios maestros de oro van presentando proformo cuánto cobran el tanqueo si por ejemplo cuentas 10 soles y dice hay arena con la mujer 10 soles y sus trabajadores no van a decir no me interesa que se tienen todo el año no van a ganar plata así de sencillo antes no contrataban ahora no hay que hacerla más larga porque mientras más larga demoramos se acabó se acabó aquí voy a traer desarrollo pero me voy a cuidar cada sol de la municipalidad por lo tanto todo va a ser por servir el sanjeo el encofrado las zapatas lo que va a ir la malla tirar los agregados venir como se llama aquí las plantéticas todo entonces aquí si bien es cierto estamos invirtiendo dinero que ustedes no habían visto tanto dinero como se está haciendo ahora pero lo vamos a invertir de la mejor manera toda esta obra incluye por ejemplo en este sector un parque de infantes incluye tribunas incluye una malla incluye baños incluye una sintética incluye iluminación para que todos peloteguen en la noche cuando muchos están chambeando en el día y en la noche quieren relajarse también ven igual eso es todo pero como no tengo la cantidad de dinero para hacerlo todo de un forrazo de un bloque puede hacerlo esta vez una primera etapa ¿cuál es la primera etapa? la primera etapa va a incluir en primer lugar la sintética de fútbol ¿sí? va a incluir el enmallado ¿sí? va a incluir unos baños y va a incluir la iluminación para la segunda etapa espero conseguir dinero el próximo año ojalá y hacer las tribunas y las partes del parque infantil pero en la primera etapa sí voy a dejar habilitado toda la sintética de fútbol para que toda nuestra gente pueda pelotear hasta que se canse se vaya bien cansado a dormir ¿sí? entonces la primera etapa incluye la sintética de fútbol vuelvo a repetir el enmallado los baños y la iluminación con eso ahí está listo para que ustedes puedan practicar de cuerpo mis patas de acá de Cristo Morado el nuevo Catacal más al centro dicen no va a ser nuestra vivienda no ojo es la vivienda de todos así que es para el hotel todo Catacal todos nuestros muchachos de Montesullón de Simvilá de Montecastillo más bien no les gustaría por ejemplo que vengan un equipo de Montecastillo y peloteen con un equipo de acá de nuevo Catacal o nuestra gente de Montesullón y que hagan yo creo que esto nos va a hermanar más nos va a unir más y van a ver que este lugar va a ser el punto de referencia deportivo de todo Catacal la idea es también al hacer esta sintética tal como lo anuncié el próximo año el próximo año la feria por Semana Santa debe hacerse en el estadio en el estadio entonces la liga voy a comenzar con los muchachos de la liga para que en las semanas que esté ocupado por lo que es Semana Santa se traslada toda la liga aquí a pelotear para darle movimiento de tal manera que nuestras calles van a estar libres para que ustedes con sus niños durante toda Semana Santa se desplacen con la tranquilidad como debe ser cuando el turista viene en los últimos años tuburizado en las calles lleno de como un mercado no vamos a trasladar toda la feria al estadio la liga tiene que venir a jugar acá en las semanas que demora la Semana Santa y si a veces por estar ahí haciendo la feria a veces se maltrata el gran calla entonces nos da tiempo suficiente como para arreglarlo de tal manera que la liga si quiere puede volver a regresar nuevamente como debe ser de tal manera que estamos trabajando mirando el futuro pero no lo hacemos por ejemplo porque se nos ocurrió no queremos sacar la feria de la avenida entonces estamos haciendo esto nosotros veíamos que por ejemplo en las velaciones se interrumpía el tránsito y era un caos pasarlo hemos hecho esta San Pablo y el puente por eso lo hemos hecho o sea no lo hacemos nada que no sea mirando el futuro y así tenemos programado algunas avenidas que vamos a abrir para poder mejorar todo lo que es Catacaba vecinos no los canso más de ustedes de ustedes de todo el sector depende que tengamos acá un lugar de esparcimiento para todos ustedes para su familia y para sobre todo si hago que por ejemplo además que soy pelotero malo pero pelotero lo hago fundamentalmente por mis niños así algunos me dían me den de alma y me dicen oye usted para haciendo plataforma deportiva así ¿por qué no hace esto? esto no hay problema lo aguanto con gusto mirando que mis niños tienen bastantes lugares donde recrearse y ya no estar en la calle así las pistas ya no estar frente a que pase un carro y me lo golpeé no tener un lugar donde está en el en la calle y me lo golpeé